Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas malas fáciles sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue mi vida ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido cuando... Nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error La sedores, los que dijeron para bien o para mal No falté cuando viniste, y tú y tú No quisiste bailar, aprendí la diferencia entre el juego del amor Quien me mira y quien te entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue... Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón Hoy te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas malas fáciles sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue mi vida ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque eres muy único Madre, porque eres muy feliz Madre, porque te 130, tienes que serram psiquiíííííííííD No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Música Esa es la que me lleva a la tierra, a la tierra de tu, mi vida, papá. Gracias mamá por quererme, por cuidarme, por amarme. Gracias. Feliz esta canción para que la guardes en tu corazón. Feliz día mamá. Te amo. Te entregamos esta rosa para que la guardes contigo. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Siento ayuda, madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida, madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvido, madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre, es tanto lo que yo quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.